Es un honor compartir estas importantes jornadas con todos ustedes. Sabido es que ni el Estado ni su entorno pueden vivir una vida poblada al margen de los cambios sociales, políticos, económicos y técnicos. En la realidad de nuestro país y también a nivel derecho comparado no hay duda que se pide una justicia más ágil, más transparente, más independiente y por sobre todo más eficiente y eficaz. Sin embargo, me voy a permitir muy brevemente tratar de ubicarnos en cuál es el rol que se pretende de los jueces en la realidad contemporánea. Si tenemos en cuenta que el Estado de Derecho a Secas, que surge cuando surgen las nacionalidades, se pretendía de los jueces que sólo hablaran a través de la ley, que sus fallos sólo se fundamenten en la ley, en sentido estricto. Donde en ese momento las normas constitucionales simplemente diseñaban la organización de los poderes, una serie de derechos, pero que no eran operativos porque la clave era que la ley lo regule. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de nuevas constituciones, como la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución Francesa del 58, la Italiana del 48, la Española del 78, la Argentina del 94, entre otras, avanzan en crear un Estado constitucional de derecho en el sentido que todo lo vinculado con los derechos humanos, con la dignidad de la persona humana, con la internacionalización de los derechos humanos y fundamentales, pasen a ser operativos para evitar que ocurran lo que sucedió antes con guerras, con violencia, entre otros aspectos. Pero eso amplía la función del juez porque indudablemente ya tiene que ajustarse no solo a la ley, sino a la Constitución y actualmente sabemos bien a las convenciones en el marco de la Constitución del 94. Es decir, se ha hecho mucho más compleja la actividad por parte de la justicia que antes solamente analizaba si esto encuadra o no en la ley. Segundo fenómeno. Esta transformación del Estado constitucional de derecho si bien nos ha enriquecido, cierto, como dice Luigi Ferraglioli, un Estado mucho más fuerte a nivel institucional, sin embargo, también se ha ampliado un Estado social de derecho que significa que no solamente se tutelan los derechos individuales, sino también los derechos sociales, no solamente la dignidad de la persona humana, sino también el principio de igualdad, no solo formal, sino real, el derecho a una subsistencia mínima, como dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional Alemana, la no discriminación, la no violencia, los derechos de tercera, cuarta generación, el medio ambiente, los usuarios de servicios públicos, los consumidores, el interés general, la solidaridad. Este es el marco en el cual se mueve la justicia, en donde se ha ampliado en grado sumo la cantidad de derechos, por lo tanto, la cantidad de normas legislativas, y por lo tanto, el acceso a la justicia, que también se ha facilitado para garantizar una tutela judicial efectiva verdadera. Pero esto es que es positivo para los derechos de la sociedad, sin embargo, en nuestro país y también en el extranjero, ha generado una multiplicidad de pleitos, ¿cierto? En donde los presupuestos siempre han sido escasos, teníamos presente que nuestro país ha vivido de emergencia, tras emergencia, y inconsecuentemente cargarga el poder judicial una culpa que no le pertenece en su total dimensión. En mi criterio, le pertenece a una parte mínima. ¿Por qué? Porque se habla de la imagen de la justicia, pero la imagen de la justicia, ¿de dónde viene? De los medios de prensa que dicen que es la justicia. Solamente porque todos somos proclives, tanto personas como prensa, a solamente publicar lo negativo. Entonces, lo negativo o lo presuntamente negativo es lo que adopta la sociedad y piensa mal en las instituciones. Pero estoy absolutamente convencido, después de 30 años de magistratura y de 20 años de tribunal superior, es que la justicia, en mi criterio, es 20 veces mejor de lo que la sociedad piensa que es. Donde jueces de alto nivel moral e intelectual muchas veces resuelven con creatividad, con sensibilidad, con humanidad los pronunciamientos judiciales. En donde, inconsecuentemente, fíjense que en Córdoba tenemos el juicio por jurado y se le hizo una encuesta a ese miembro del pueblo que opina usted de la justicia antes de tener la experiencia de ser jurado y de compartir con jueces. Cree de 1 a 10, un 5, un 6. Después que vivieron la experiencia y compartieron el tribunal con jueces del Poder Judicial y tuvieron que retirarse porque finalizaba ese jurado, dijeron la imagen de la justicia en un 9 o un 10 puntos cuando vieron cómo funcionaba, con qué seriedad funcionaba internamente. El Poder Judicial no tiene presupuesto para hacer propaganda de los grandes cambios. Yo he sido, sigo la evolución de la justicia de Mendoza y no obstante que hay muchos cambios que tenemos que hacer, sin embargo ha hecho cambios, pero muy valiosos, pero que sin embargo solamente la conocemos un circuito cerrado de personas que están allegados a este tipo de cambios. La sociedad no lo conoce porque no tenemos presupuesto ni tampoco somos, digamos, proclive a gastar los presupuestos en ese tipo de cuestiones. Entonces estas son las cosas que también hay que cambiar en nuestro país. Pero ¿qué es, en definitiva, el Estado Constitucional de Derecho? Es la sujeción al ordenamiento jurídico por parte de los tres poderes del Estado. Es el respeto a la ley como expresión de la soberanía popular. Es la presencia de un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente que tiene que a su cargo nada menos que la protección de los derechos, libertad del ciudadano, pero también tiene otro tipo de función que es salvaguardar la supervivencia del orden jurídico integral y garantizar la paz social. Porque la clave de la democracia, además de elegir a nuestro representante, es fundamentalmente que se resuelvan los conflictos a través de las reglas pacíficas. La no violencia, como decía Gandhi, no es la ley de nuestra especie, sabía decir. Y Ulpiano manifestaba los juristas, no somos sólo los artífices de la ley, sino fundamentalmente somos los artífices de la paz y del orden. ¿Cierto? Y como también decía un ex decano de la Facultad de Derecho de Francia, Bédel, George Bédel, algo sé de lo que es Derecho, algo sé de lo que es Derecho, pero sé muy bien qué sería de una sociedad sin Derecho, es decir, qué sería el caos. Por eso necesariamente necesitamos del Derecho, de la Justicia y necesitamos también seguir avanzando en la modernización del mismo. Pero también se habla de la necesidad de agilizar los procesos. Y eso estoy totalmente de acuerdo, pero quiero ser claro. El debido proceso tiene su tiempo, porque los jueces estamos obligados a respetar un trámite previo donde escuchemos a las partes, garanticemos que haya pruebas, escuchemos los salgatos y dictemos una sentencia no de acuerdo a nuestro criterio, sino ajustada a la ley y al derecho. Y que además podemos equivocarnos y hay instancias de apelación y esto lo tiene que saber la sociedad, porque a la prensa está vinculada fundamentalmente por la inmediatez. La justicia está vinculada por el respeto de los pasos procesales que son inexorables. Lo que pasa es que por supuesto que hay que reformarlo, pero esto no es una tarea de los jueces, es una tarea fundamentalmente del legislador, donde los jueces podemos hacer las propuestas, pero es el legislador el que tiene que acortar el proceso y evitar tantas dilaciones de incidente, de incidente, que a lo mejor está previsto para que haya 10 juicios, pero no para que haya miles y miles de juicios como son los que existen hoy en los tribunales. Y quiero decir que esto de justicia abierta, esto ya también nos habla la OEA cuando en su agenda 2030 habla de que necesariamente tenemos que fortalecer a las instituciones, fortalecer la democracia, fortalecer la seguridad, fortalecer la paz de la ciudadanía, fortalecer las pautas de transparencia. Y en esto quiero hacer una especial mención a lo que es el proyecto 2020 de justicia impulsado por el ministro Germán Garabano con un excelente equipo de colaboradores que están mucho aquí presentes donde allí tenemos todo el muestrario de qué hay que hacer para avanzar en celeridad, en transparencia, en fortalecer la independencia, en evitar la justicia a través de la mediación, el arbitraje, los nuevos sistemas de justicias alternativas. Para, creo que me quede muy poco tiempo, yo pensaba hacer un muestreo de lo que hemos hecho en Córdoba desde hace 20 años, ingresa solo por concursos aún para ser escribiente del Poder Judicial donde las únicas excepciones son los primeros promedios. Desde hace 20 años se concursan los cargos de secretario y pro secretario a través de un sistema de oposición en forma anónima, siempre en donde actualmente es por un método de múltiple opción donde después se muestra el elenco de quienes han ganado en un portal de transparencia y automáticamente cuando se produce la vacante ingresa, dura esa lista aproximadamente tres años. Actualmente el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces con una terna que el gobernador desde el año 2000, el gobernador de la Sota y el actual gobernador mantuvo ese criterio, renuncia a elegir a uno de la terna, es decir, que se respeta escrupulosamente lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura y con ello que hemos ganado a nivel de concurso que con menos dinero es decir, podemos generar más calidad porque quien sabe más puede resolver con más calidad y en menor tiempo las controversias. Acortamos los tiempos, ganamos en independencia al que son elegidos por mérito, ganamos en independencia de los poderes políticos y cumplimos con varias pautas de la que dijo de justicia abierta que ha mencionado recientemente la doctora Elena. Pero también quiero decir que desde hace ya 20 años en Córdoba hemos instituido la responsabilidad por objetivo de los jueces y hemos aumentado la jornada de trabajo de los funcionarios judiciales que trabajan 9 horas diarias porque reglamentamos por acordada el Tribunal Superior lo que es la dedicación exclusiva y la incompatibilidad funcional y esa responsabilidad objetiva es en base a estándares de razonabilidad estándares de razonabilidad de un juzgado medio por ejemplo y en donde se va controlando y en donde el propio Tribunal Superior anualmente dicta un acuerdo diciendo cuál es el índice de razonabilidad de los propios fallos del propio Tribunal Superior hubo un juez que impugnó esto diciendo ¿quién es usted para controlar en los tiempos que yo tengo? y el Tribunal Superior le dijo mire yo tengo que respetar la independencia que es cuando usted resuelve una controversia entre partes esa es la verdadera independencia del juez donde no solamente debo respetarla como cabeza de poder sino que tengo que hacer respetar esa zona de reserva constitucional por todos los poderes del Estado y también por la sociedad pero en todo lo demás en lo que es gobierno y administración del poder judicial es una atribución que le corresponde a la cabeza de poder y acá hay la misma relación entre un gobernador y un ministro son ahí juega la jerarquía administrativa cosa que bien conoce el decano de la Facultad de Derecho Ismael Ferrando colega mío de las cátedras de Derecho Administrativo donde debe obedecer y no hay recursos cuando son instrucciones de servicio hay recursos administrativos cuando le quito la jubilación le quito parte del sueldo le quito las jubilaciones pero no cuando hay instrucciones para generar un mejor servicio y una modernización y un control porque en definitiva es la cabeza de poder la que debe responder ante la sociedad pero también hemos avanzado en juzgados especializados como la policía judicial que depende del propio ministerio público y eso habla de transparencia porque no depende del poder administrador y por lo tanto es proclible a garantizar una justicia mucho más independiente la policía antinarcótico creada hace poco tiempo donde también pertenece al fiscal general del ministerio público que está dentro del poder judicial los juzgados y fiscalías antinarcóticos los juzgados de violencia familiar las oficinas de la mujer las asesorías móviles la subasta judicial que era un emporio que manejaban ciertas magias para la compra de inmuebles comenzamos también a que sea electrónica y en donde por supuesto que mejoraron el acceso a cualquier ciudadano y mejoró y eliminó esa cuota de mafiosos que pretendían dominar ese tipo de cuestiones es decir que seguimos avanzando en el expediente digital como un logro en donde el allanamiento hoy se produce por vía electrónica donde la notificación es por vía electrónica donde el pago se hace por vía electrónica y fundamentalmente también hemos firmado este convenio que hizo mención la doctora Elena para compartir los datos y difundirlos pero la necesidad es existen portales de transparencia portales ahora hemos creado también un portal para evitar la corrupción y mostrar el avance de todos los pleitos vinculados con denuncias contra funcionarios públicos o de alguna forma vinculados con la corrupción que se muestren en el portal del poder policial y que conozcan la ciudadanía cómo va avanzando ese tipo de proceso para terminar simplemente sí para terminar quiero decir que también estamos avanzando en la tarea de ver cuáles son las sentencias que le interesa a la sociedad así como en Estados Unidos los negros supieron por jurisprudencia de la corte que podían ingresar a los ómnibus juntamente con los blancos los negros también conocían cuáles eran los derechos que tenían cuando eran detenidos también es importante que en la justicia avancemos en tratar de aunque sea una publicidad paga por el poder judicial pero cuál es la sentencia que dictamos en materia de femicidio en materia de violencia familiar en materia de ausencia de cuotas alimentarias para prevenir las conductas porque lo ideal es que la gente no llegue al poder judicial sino que respete sola un poco más la ley y el derecho decía un previo nobel de la paz a Martín Asel que todos sabemos que el mundo actual no es del todo justo sin embargo la clave es que busquemos cómo hacer justicia dentro de lo que esté cerca a nosotros y ese es el afán que tenemos que seguir comprometiéndonos todos los poderes de Estado y toda la sociedad haciendo las contribuciones que nos gusten o no tiendan a buscar un nombre una reforma nueva por eso me adhiero totalmente a este programa de justicia abierta para mostrar más transparencia más rendiciones de cuenta más participación a la sociedad muchísimas gracias 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 gracias